y claro claro mira mi tía alita me dijo que le voy a hacer un arrocito para que comiera dulce para la escuela a la lisa le va a hacer un sapo a mi no le puedo dar mucho pues si porque pero parecido para los que no saben este arroz es nuevo es arroz así que queda y aquí al fondo le vamos a poner un huevito extra gracias por la compra que pasa camarota y porque esa cara y porque esa cara estaba limpiando solo limpiando el trenche el trenedor pues vaya un huevito extra por la compra mira ve que tenía todo en orden ay no que barbaridad mire eso todo masoso aunque mire como esta cámara tiene filtro le hace el paro mire no pero no se le mira tanto lo masoso no pero si se le mira bien como se mira aquí lo masoso ajá cabal bueno yo pensando en usted le compre una lechuga entera pero obvio que no se la va a poner entera ajá a mi me gusta mucho la lechuga si pero pues si vaya el troco pinado se lo tira se cae, se cae vamos a poner otro a mi me gusta mucho la lechuga para quién es la entrega de ese platillo tan rico no es responsable no estoy bien no 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 no, yo estoy bien yo estoy bien no 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 es para julio por favor pasa por ahí Se los agradecería si ustedes me ponen la mano así, ve. Ah, tiene pasillo. Ah, ok. Ok, es un platillo típico que lo dice con amor. No, entonces, calma. Entonces, pasémonos todos por aquel lado. ¿Para dónde? ¿Qué les parece si nos llevamos una mesita por allá? Y están todos así como... Ay, no, se... No, estamos bien. Echate la luz. Mire, ve. Le digo a mí. También es como la Giovanna. ¿Cómo? Estando de la vida, échate. Para que vean, es que no les gustaba. Sí, mire la cara de la Giovanna. ¿Ah, sí? Quitando la barbuda. Si tiene luz, los tomas, tiene luz esto. ¿Tiene luz? Sí. Es que ayer amaneció y dejé apagada la luz yo. ¿Por qué no lo pruebas, pues? No sé, dice que estaba encendida la... Ya hubiera encendido más que una... De una lampra ya hubiera encendido como está de oscuro. Pero ahí vio, chugar. Es el pasillo de honor, dice el seco, vamos, de favor. Dije que vale la pena. No, pero me acordé de que... Pues si no hay casi tiempo, pues. Vamos por el platillo, es este para... 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 Vení acercate más, Alejandra. Sí, aquí, ahí, 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 ahí. Ajá, ahí. Ajá, ahí. Yo que voy a leer esto, un bocado. No, es que el bocado ya va ahí. Le des bocado con el camarón. El bocado, con el camarón. Ajá. Ella mandó a decirle que cayó todo abajo. Sí. Ahí está. No sé que están fregados. Ah, ok. Empecé primero con la puntita. ¿Qué es esto? ¿Con qué puede empezar, muchachos? Con lo que quieras, con el huevito. Todo se ve rico, hija. Sí, sí. Sí, es delicioso. Yo creo que voy a empezar con el aguacate. Ya para mí, ¿qué con el aguacate? ¿Por qué es lo que no ha hecho él? ¿Cómo va a empezar con esto? Un día, claro. ¿Cómo? Te vieron cero, pues. Uy, perdón. Sí, te lo veo en la nariz, pues. Con esto tengo confianza, porque sé que no lo ha hecho él. El huevo. ¿Por qué? Y el aguacate. ¿Qué tal los cosió él? Dice que abuelita lleva un nueve con huevo duro. Es que ya haría el colmo que no coser unos huevos no pudiera. Y ya haría el colmo. Y no lo ha cosido él. ¿Ah? Y lo ha cosido él. Sí, porque ya venía desde allá de la celeste. ¿Qué sería el colmo? ¿Cómo es que me digas que el aguacate no lo traigo yo? Porque los huevos aquí se cosieron. Ok, la hora es la verdad. Antes de eso, pues sí. Ay, qué lindo. Te va a extrañar. A ver. No, bueno, hay que abrazarlo por ahí la última vez. Dile perdón ahorita. ¿Quién en vivo afuera? Sí. Y se huele normal. Hágale para adentro, para adentro. A la fuerza, ¿no? Ajá. La directiva es acompadero. Dale, el calleto es cómico. La directiva es acompadero. No, con los tíos, don Peña. Con las uñas. No, no. Es una mujer así. Claro. Oiga, ya no está. No, otra vez más. La clase, mire. Es que la bicha es fina. Ah, es cierto, tenemos a la chiquilín. Una bebolla. Y espinoli. No, sea sincera, sea sincera. Me ha costado mucho, me he esforzado mucho. Así que? Sí, por eso. Sea sincera. Por lo menos el chacalín sea sincera. Para empezar, no sé qué es lo que me estoy metiendo en la boca. Ajá. Ajá. Pero. Tanto de vos no saben qué estoy metiendo en la boca. El. El arroz, o sea, de sabor te quedó. Rico. No menos. Pero tenías que saber que, o sea, es arroz blanco y el arroz blanco no se le tiene que estar dando. No. Porque se enlacea. Claro, claro. Ajá. ¿El arroz blanco o qué? El arroz blanco no se le tiene que estar dando vueltas cada día. Ajá. Porque. Se pone más soso. Se pone más soso. Exacto. Se pone más soso, entonces. Creo que eso es lo que le arruinó un poco el arroz. Come, come, come más. Y se siente como un poco durito al final. ¿Cómo no? El. El. Esto cosa. El camarón. Y este que le metió agua. ¿Ah? Está demasiado salado y. Es que los camarones son salados. Del uno al diez. Los camarones, pues sí, ya son así, aunque le lo vaya a meter agua dulce. Ya te quedan lo mismo. No. 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 Se le quita un poquito la sal. Se le meten en agua. Es de que veniste. Me va a tomar la foto de portada. El problema es que ya hay tortugas viejón. La foto de portada. La foto de portada. La foto de portada. Es de que veniste. Aquí no importa. El resultado final no es el sabor. El resultado no es. El resultado final no es. Si lo terminó el plato. Aquí estamos hablando de un canal de cocina. De receta. Es lo formal, ¿verdad? Ajá. Esto sinceramente siento que no. Vamos a subir otra vez. O sea, sí, sí está bueno para alguien que en verdad, pues sí, verdad, lo sabe cocinar. Pero, 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 antes. Pero, no sé. Para el seco. Para el seco no. Para el seco no. No, 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 nada bien. Y esta, esta no sé si se podría llamar así. Receta. Max. Yo lo puedo llamar un gran éxito, mi vida. ¿Por qué? Porque nunca había hecho algo así. Y ahora ya tengo una idea de cómo hacerlo otra vez. Es así, es así. Por cierto, vendo quesadillas porque quiere. Pero es que yo siento que tenía, o sea, como para más lucirte en la cocina. Sí, pero, pero, mira, ¿cómo vas a comparar que te vas a lucir por primera vez en la cocina? Pero es que todo el poder es. Algunos han sido como. Es que, mire el seco. No se puede decir que yo les di lo mejor. Es lo mejor. Imagino lo peor. Imaginamos lo peor. Seco, es que, es que mire, muchos, muchos de estas bichas, cuando no saben qué cocinar o no saben cómo les va a quedar, hacen la práctica una vez antes de comenzar la cocina. Pero el seco la hice. Yo la hice en la casa. Porque tengo mis padres enfermos, han tirado. Cierto, hermano. El seco, el seco, mire. Ah, seco. Yo sé. Ya también puedo probar. Tiene la oportunidad de comer, hombre. Ya voy a probar. Tiene la oportunidad de comer. Ya no sé cocinar mucho, pero vos estás peor que yo. Y cómo que no, yo, hombre, vos a muer. Y eso que tiene que ver. Pero pelle es hombre y por eso no tiene nada. Pero que pelle es bien excusado. Ya bien excusado. Voy a probar un huevo porque esto sí, digo, no. Pero también es bueno. Está bueno. Seco, los huevos ya están bien buenos. Esto es lo que no preparaste, pues, Seco. No, 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 no. Yo le voy a comer, mío. Yo le voy a comer, me voy a comer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y los huevos todos. El sabor. El sabor. Eso sí me encanta. Este es el arroz. Como que no con todo eso me que le echó. Es que sí, el sabor sí está dos que tres. Pues se me sabe cuánto lleva. Un huevo y medio. No. Seco. Mucha agua. Se le metió mucha agua y se le metió. Eso es lo malo y lo metí mucho. Seco. Se lo metió. 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 ¿Qué le quemó? Se lo metió. Se lo metió. Se lo metió. ¿Qué quiere, Seco? Digo, ¿de quién? De quien la mano está. De un camarón. De un camarón. Se lo metió. Hola. El huevo que hizo la chupirina el día que en capa se despegaba de la cacerola. ¿Se acuerdan? Ajá. Pues sí, Seco. Pues sí, pues sí. ¿Qué nos pasó, Seco? Yo no le sabría decir, Ramón. aquí no nos pasó nada hay una buena excusa le cayó mucha agua del cielo